Y llegamos a lo que es el SIC del barrio Malvinas, la situación otra vez, lo que es comer en casa. Este programa Plazonup y donde los vecinos hablaron con nosotros. Aún dicen que no les alcanza y se contradicen algunas versiones oficiales con lo que indican algunos ciudadanos. Yo creo que dan para la Navidad también. ¿No era antes que se daba un poco más seguido cada dos meses? Se daba más seguido y bueno, nos damos. ¿Le dieron alguna respuesta por qué se ha cambiado esto? ¿No alcanza la bolsa de mercadería? No, no alcanza. Es para hacer poquito nada más. A nadie le alcanza. ¿Cuántos son en su casa? En mi casa somos seis. ¿Alcanza la cantidad? Bueno, por lo menos para tirar la semana o algo. ¿Ayuda un poquito? Sí, ayuda un poquito. ¿Son en su familia? En mi familia somos yo y mi mamá. Somos los dositos. Así que para mí es una ayuda. ¿Para qué podemos hablar mal de la mercadería? Para mí es una ayuda. Y me gustaría que mayormente le den un poquito más a la gente grande, a la gente de abuelitos que necesitan. Eso es cada tres meses más o menos. Ahora cada cuatro, ¿no? Sí, sí. Es bastante largo, pero bueno, tratamos de que alcance, estirar, pero bueno, un tiempo nada más. Y después nos tenemos que solventar con nuestras ganancias. Falta un poquito más y que sea un poco más consecutiva también el tiempo en las cajitas, ¿no? Porque es mucho. Cada tres, cuatro meses no alcanzan. Sin embargo, nuestro medio logró hablar con Rosalía Valle, directora de lo que es este programa Comer en Casa. La escuchamos porque tiene una versión muy diferente a lo que dicen los vecinos. Y por supuesto, avanzan, pero de una manera que a veces parece ser de otro lugar. Para nosotros las entregas no son mensuales, sino que son entregas. Por eso la gente ahora se está llevando dos módulos alimentarios, ¿sí? La entrega es a la persona en mano. Esa entrega en mano es la que nos está demorando aproximadamente 45 días en entregar. Nosotros nos entregamos en 60 localidades como figura. Nosotros nos entregamos en la localidad y en 10, 5 parajes. Así esté una o dos personas, la caja se nos entrega en mano. Son cuatro meses, Rosalía, ¿y la gente qué iba a hacer? No son cuatro meses porque el equipo está trabajando. Cuando acá no se está entregando, se está entregando. La Quiaca se está entregando en el Cóndor, se está entregando en Santa Catarina, se está entregando en Valle Grande. El equipo no para. Dame la fecha cuando vuelven acá a Malvinas. No tengo la fecha Malvinas. ¿Por qué? Porque volvemos a empezar en Puna, en Quebrada. Y la fecha de Malvinas la vamos a ir poniendo a medida que va a empezar a transcurrir la siguiente entrega. Como hacemos habitualmente. No hay fecha entonces. Obviamente que no hay fecha. No hay fecha.